¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez porque Sergio Checo Pérez quiere empezar a negociar su renovación con la escudería Red Bull Racing más pronto que tarde y bueno, como sabemos con un triunfo ya en sus primeras 7 competencias con el equipo austriaco y luego de dos podios consecutivos el corredor mexicano se ve con ganas y capacitado para seguir dentro del equipo de las bebidas energéticas y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, luego de muchos años buscando el compañero perfecto para el holandés Max Verstappen que este año es muy seguro que sería campeón parece que el equipo Red Bull Racing por fin dio con la tecla luego de solo 7 carreras vistiendo los colores de la escudería de la bebida energética Checo Pérez se siente preparado para empezar a negociar su continuidad más allá de la actual temporada 2021 luego de unas negociaciones bastante largas el equipo con cuartel central domiciliado Emilton Kings decidió a finales de la anterior temporada dejar atrás su idea de apostar por la cantera y fichó a un corredor más experimentado como es Checo Pérez y bueno, aunque eso sí, Red Bull no quiso jugársela y firmaron un contrato por solamente un año dejando así la posibilidad de cambiar libremente de piloto de cara al año siguiente, o sea 2022 ahora luego de solo 7 grandes premios que ya fueron realizados y de una adaptación que no fue para nada sencilla el piloto mexicano oriundo de Jalisco ya consiguió su primer triunfo junto con el equipo de la bebida energética así como también dos presencias en el podio consecutivas que ayudaron enormemente a Red Bull en su batalla particular contra la escudería Mercedes, su gran objetivo desde hace ya muchos años con esta razón Sergio Pérez reconoció en la previa del reciente gran premio Styria que le gustaría empezar a negociar su renovación más pronto que tarde aunque prefiere esperar un par de semanas y estas fueron sus declaraciones creo que en este momento todos estamos muy ocupados con las carreras tres seguidas dan muchísimo trabajo pero después habrá un tiempo de inactividad en el que si podremos sentarnos a hablar de ello bueno, una vez declarado esto el corredor mexicano reconoció que guiándose por sus experiencias anteriores le gustaría conocer si continuará con Red Bull en el año siguiente antes de llegar al final de la actual temporada y esto también dijo ojalá ojalá no tome mucho tiempo negociar porque no tengo buenas experiencias cuando te demoras tanto en este tema y con esto me despido adiós, comifuera, chao